Espectacular Vamos a ver a Tommy Tiene el tijón Tiene el rey Bala de cañón Tiene el silver No quiero ni imaginar lo que va a suceder porque lo vamos a ver Lucha libre fan, lucha lucha libre fan Todas las caídas las vamos a disfrutar Lucha libre fan, lucha lucha libre fan Solamente aficionados de verdad Arrancamos esta lucha Hola que tal, soy Jorge Gabriel García Conocí del mundo lucha libre con Mr. President Y bueno pues después de haber subido a presentar la copa Mr. President Que será el siguiente evento aquí en la colisión Como ves, la monumental de la calle 15 Pues bueno vamos a arrancar con esta lucha estrella En la cual está en juego El campeonato, si no estoy mal Welter De la actual de Córdoba Que bueno, el campeón actual es Tifón En caso de que me haya equivocado de título Ahí les corregiremos los comentarios Ayúdenme a corregirlo en caso de que esté mal Y bueno, pero lo importante es aquí Que se le está en disputa un campeonato El cual, el dueño es Tifón Está la expectativa de que este será un gran duelo Porque tenemos a cuatro gladiadores Que son grandes exponentes de la lucha libre De aquí, de la ciudad de Córdoba Veracruz Ahí está Silver Como siempre lo he dicho Espectacular Silver enfrentándose David contra Goliat Vamos a ver acá Que hace Silver Tifón lo está preparando Salto del tigre Como siempre espectacular De Silver King Muy acrobático Como siempre Silver Ahí va Tifón por él Recibe su patada de costado Lo acompaña hacia las cuerdas Sube al cielo Juego de cuerdas Tornillo espectacular Así Así David Derrota temporalmente a Goliat Uy Qué buenas pinzas Ahí está Silver King Recordemos que él también ya ha sido campeón Así que bueno No desconoce las mieles del triunfo De hecho tenemos Junior Cuatro campeones arriba Que ya en su momento Lanzo del Rey Atómico Perdió precisamente este campeonato Contra Tifón Y tenemos del otro lado A King Warrior Que también es el campeón actual Universal de la arena Coliseo Cordobés ¡Lay! Viene el conteo Uno Dos ¡Qué resistencia Junior Por parte de Silver King! Continúa Junior Continúa con la historia De esta lucha Vamos a ver A King Le bote de perra De un lado ¡Aaah! ¡Dos lados ¡Aaah! Rey Atómico Le está agarrando Con los zapos viejos A King A Silver King El nuevo Que es el mejor Que esperamos que sea Y siempre Sube Silver King Vamos a ver A King Le bote de perra De un lado ¡Aaah! ¡Uy! 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 ¿Tiene que acomodarse? ¡Uy! Nuevamente Le bote de perra Se hace ¡Uy! 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 La potencia Que ya llevaba En el cuerpo King Mario Estaba jugando aquí Como enfrenta a King Mario ¡Uy! ¡Uy! Vuelta de Cueva. ¡Viva la hora! Viene ejecutada por Juan Tifón. La especialidad de la casa, Junior. Así es. Esta es un clásico de la familia de Juan Tifón. El cual está dando muy buen combate al campeón de la condición corgobés, King Warrior. ¡Chocan! ¡Epectacular! En este caso, chocan en aviones, ya que fue en el aire. Así es, Junior. Muy buena la fórmula que la acabas de explicar, porque así fue. Este duelo fue en el aire. Aquí vienen también para arriba al cuadrante, tanto Silver King como Rey Atómico. Rey Atómico, recuerden, lo tendremos en la Copa Mr. President. Seguramente dará mucho de qué hablar en esa copa enfrentándose a cada uno de sus rivales. ¡Cuidado con Silver! Va a preparar un vuelo. Seguramente un vuelo espectacular. ¡Oh! ¡Mortal hacia atrás, hacia afuera del ring! ¡Vamos a ver Atómico! ¡Oh! Rey Atómico también, dando todo el poder, todo el power. Va por él Silver, aprovechando que él ha probablemente sacado mayor daño de este vuelo. Silver lo sube al ring, pero ahí también está a la expectativa King Warrior. El campeón es el único que ha quedado abajo del cuadrilátero porque sufrió el impacto de ese vuelo espectacular. Allá van de nuevo. Van al esquinero. A Silver. Logra chisparse. ¡Uy! Lo dejó ahí tendido como bandido. A King. A cada uno lo pone en una posición en la cual empieza a sacar ventaja. ¡Oh! ¡Ya sotó! Esa no me la esperaba. Esa forma en la que iba a hacer caer a Rey Atómico. Viene aquí. Doble vuelo. ¡Uy! Por poco y salga una carambola. Claro, Tifón no tiene que permitir que alguien más gane el campeonato si no es a través de que lo venzan a él. Allá va Tifón nuevamente. Ahora va a hacerse cargo de Silver. Va a aprovechar que... ¡Uy! ¡Regilete con quebradora! Espectacular por parte del campeón. Cuidado. Soporta el vuelo de campeones. Lo deposita en la lona. Va por el otro. Vamos a volver aquí a vender colchas. Pone uno. Pone a otro. Viene este y se lleva a este otro. Ahí viene... ¡Oh! ¡Alas de la muerte! Rompecaras. Ya no sé qué tanto decirle a ese castigo. Pero entra muy bien Atómico para evitar que Tifón derrote a Silver Kid. Vamos a ver. Acompañemos este movimiento. Lo estrella en el esquinero. Lo marean un poco. Malas alturas. Aprovecha que lo hizo de forma lenta. Rey Atómico. parece que desde las alturas algo va a suceder. ¡Oh! ¡Qué gran movimiento por parte de Atómico! ¿Qué más? ¿Qué más se está preparando? Entra Silver. ¡Ah! Rey Lete con quebradora. Bien. Lo quería colocar ahí encima de Tifón. Tifón no logra recuperarse todavía. Parece que va a aprovechar el cuerpo. Usó a Silver Kid para castigar a Tifón. Y le conté uno, dos. A tiempo llega King Warrior. Sigue Junior. Sigue con la lucha. Estamos viendo a King Warrior. en este color verde. El verde que nos viene acostumbrados en contra del Tifón del actual campeón. En ese color negro con azul. Sube. Sube. Sube, Rey Atómico. En esa camisa gris con mallas y marcas rojas y vivos en color dorado y negro. Aquí parece que el que más había encontrado en ese castigo fue el que que deje con dos. Aquí Tifón va a esperar un minuto más para aburrarse de King Warrior. le levanta el tremendo cachecador. Le levanta la mirada para que vea cómo le va a caer encima. Sillita, sillita con las rodillas. Esta grandiosa forma de caer en la silla por poco hace que se quede con el campeonato de no ser por Atómico. Debo de fuera de un lado al otro continuando. ¡Gol! ¡Qué bonita de Fénix esa! ¡Ey, uy, uy! ¡Oh! ¡Se la cambió! ¡Silver! ¡Silver! ¡El prevenzor del mar en la plata! ¡Está sufriendo ante King Warrior! ¡Al cielo! ¡Silver! ¡Este color azul tiene plenos máscara medio plateada! ¡Empieza el corteo! ¡Dale, dale, dale! ¡Les ha prometido! ¡Esta es lucha! 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 Acabamos de ver cómo los gladiadores se motivan ante el grito de esto es lucha, esto es lucha y Silver Kid estaba arrasando con todos pero recupera fuerzas Tifón que el campeón es mal parece que se va a preparar un vuelo pide el apoyo del público para volar pide permiso ¡Viene Tifón! ¡Oh! impresionante impresionante vuelo por parte de Tifón aguas porque ya sabemos del poderío aéreo de Rey Atómico que ve dónde están sus rivales para ejecutar su vuelo viene el vuelo de Rey ¡Oh! ¡Bala de cañón! ¡Así es! ¡Con todo! ¡Cuidado con Silver! ¡Va de nuevo Silver a los aires! ¡Viene Silver! ¡Oh! ¡Espectacular! Tornillo hacia afuera del ring impactando a sus rivales gran vuelo por parte de Silver ya se emocionó va por sillas ¡Uno para cada 10! ¡Ese lucha! ¡Ese lucha! ¿Qué está preparando Silver? ¡Ese lucha! Vamos a tener aquí la toma principal me parece ¡Ese lucha! ¡Ese lucha! está preparándose con todo Silver ya levantó al público ¡Ese lucha! ¡Ese lucha! ¡Ese lucha! ¡Ese lucha! ¡Ese lucha! ¡Ese lucha! en su contra. Así es. Alcanzó a chisparse. Parece que ahora hay un cambio de planes. No quiero ni imaginar lo que va a suceder porque lo vamos a ver. ¡Oh! ¡Destrucción total! Aquí, en la arena Coliseo, la monumental de la calle 15. ¡A Silver! ¡A Silver Kid! ¡Lo convirtieron en bandera! ¡De que no ha perdido que existen! ¡Esto es lucha! ¡Esto es lucha! Vamos a ver quién saca provecho de esta destrucción total que acaba de suceder aquí, frente a nuestros ojos y los de los lucha libre fans. ¡Lo prepara Tifón! ¡Se acerca el final! ¡Al menos! ¡A eso huele! ¡Huele al final! ¡Allá va Tifón de nuevo al cielo! ¡Arriba! ¡Va por él! ¡Ti Warrior! ¡Le da para que no tome tanta confianza! ¡Duelo en las alturas! ¡Duelo de gigantes! ¡Duelo de campeones! ¡Pero el que está jugando en este momento ¡Pero el que está jugando en este momento su campeonato es Tifón! ¡Ya lo tiene! ¡Y no lo aprovecha! ¡Va por el Silver! ¡Silver! 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 ¡Vamos a ver qué sucede! ¡A ver si él sí somete a Tifón en el aire! ¡Porque se fue directo a su elemento de Silver Kid! ¡Pecó de confianza! ¡Lo tiene de nuevo Tifón! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya tan solo! ¡Con ese candado al cuello! ¡Podría ser todo para Silver! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo usó como arma! ¡Y parece que va sobre Silver! ¡Vamos a ver si él sí! 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 ¡Oh! ¡Maremoto por parte de Tifón! ¡Conserva de esta forma! ¿O no? ¡Alcanzó a llegar King Warrior! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a esperar que los referees nos indiquen! ¡Sí! ¡Ha sido todo! ¡Tifón retiene su campeonato! ¡Tenemos que hacer el recuento de los daños! ¡Mientras tanto! ¡Vamos! ¡Tifón retiene su título! ¡Tifón retiene su título! ¡Te recuerdo suscribirte a nuestro canal de YouTube! ¡Dale like, activa las notificaciones! ¡Porque recuerda que entrevistas, reportajes! ¡Esa magia no cualquiera! ¿Dónde Junior? ¡Es Lucha Libre Paz! ¡No estamos los aficionados de verdad! ¡Hagamos con Silver! ¡Hagamos con Silver! Esperemos a ver qué sucede! ¡Ya está recibiendo los primeros auxilios por parte del nene malo! Bueno, nos quedamos mientras tanto con la incertidumbre del estado de salud de Silver Kid Si sucede o nos enteramos de algo, lo agregaremos aquí en los comentarios ¡Sigue! 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 ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Bienvenidos a Ciclo! ¡Tifón! ¡El aplauso señores, señores! ¡Para nuestro campeón fuerte de Soberra Cruz! ¡Tifón! ¡Te recuerdo suscribirte a nuestro canal de YouTube! ¡Dale like, activa las notificaciones! Porque recuerda que entrevistas, reportajes, esa magia no cualquiera ¿A dónde, Junior? ¡Es Lucha Libre Paz! ¡Estamos los aficionados de verdad! ¡Hasta luego! ¡México está Japón! Reconocen el estilo mexicano es el mejor Nunca me voy a perder Las luchas de campeonato Nunca morirá mi amor Por la lucha que amo tanto Lucha Libre Paz, lucha, lucha, libre Paz Todas las caídas las vamos a disfrutar Lucha Libre Paz, lucha, lucha, libre Paz Solamente aficionados de verdad ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.